¡Qué bárbaro! Bueno, ya estamos de regreso en este Tu Programa Vive Feliz a través de Amor 102.9. Vámonos ahora sí con la primera invitada del programa del día de hoy. Tengo aquí a Nelly Torres-Klein. Ella está trabajando con Caridades Católicas. Antes de irme de lleno con nuestra invitada, quiero aclarar. Caridades Católicas es una organización, es una rama de la Iglesia Católica. Es una organización que por más de 100 años, más o menos, ha estado ayudando a los más vulnerables de la población. Y en esta zona de la diócesis de San Diego, vaya, incluye a los inmigrantes y refugiados. Sin embargo, Caridades Católicas no es un grupo aislado, no es un grupo que trabaja por su cuenta, sino más bien, es parte de un grupo más amplio. Es parte de una red de respuesta rápida, con la cual esto tiene acceso a más recursos para poder ayudar así a la población. Sin embargo, bueno, ya que aclaramos esto, vámonos ahora sí con nuestra invitada Nelly. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Vámonos con lo básico. ¿Quién eres tú? Yo soy abogada con Caridades Católicas aquí en San Diego. Tenemos oficinas en Chulavista, San Diego y el Centro. Ok. Cuéntame un poquito, brevemente, nada más de ti. Veo que el español es tu primer idioma, ¿no lo es? ¿De dónde eres originaria? Bueno, originalmente mi español sí era mi primer lenguaje, pero también he perdido un poco de español con el tiempo. Pero originalmente mis padres son mexicanos, mi papá de Jalisco, mi mamá de Mazatlán, de Sonora. Ok. Pero incluso ellos vinieron a Tijuana y de Tijuana se emigraron a los Estados Unidos. Y yo y mi hermana aquí nacimos. Ok, perfecto. Ahora sí que estás en la misma situación que muchos. Yo también comparto tu experiencia. Tijuana y luego nos venimos para acá. Mis papás se conocieron ahí en Tijuana, Rosarito, se vinieron para acá. Sé que lo que es la parte sur de la diócesis, National City, Chulavista, San Isidro. Hay muchas personas en esta situación. Sin embargo, viene la cuestión, viene la pregunta. No todos están en esta situación. Cada caso es diferente. Y ahorita en lo que es inmigración, muchos estamos pasando, muchos como hispanos, tiempos difíciles. Cuéntame, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, muchos de nosotros hemos visto en las noticias o leído en el periódico lo que está pasando con el gobierno. Que ahorita hay un plan de comenzar a arrestar a personas o familias que tienen órdenes de deportación. Ok. Ahorita que hablabas de estas órdenes de deportación, vamos a aprovechar, ¿cuáles son algunas recomendaciones que tú nos puedes dar? Bueno, lo más importante es que hay que tener un plan de emergencia. Ok. Es lo mismo que tener un plan de emergencia si algo pasa, si hay un temblor o un enciendio. Hay que estar uno preparado con sus documentos y también hay que saber nuestros derechos. Sí. Porque en los Estados Unidos, si es uno emigrante o ciudadano, es lo mismo. Todos tenemos los mismos derechos. Entonces, por ejemplo, para comenzar, si vienen a su casa, por ejemplo, uno no tiene que abrir la puerta cuando vengan los oficiales. Vamos a decir que uno ve por la ventana o que es un emigrante. Alguien que tenga un, que diga, un ice o… El uniforme. El uniforme, pues. Primero, uno tiene el derecho de no inmediatamente, nomás, abrirles la puerta. Ok. Tiene uno el derecho de ver la orden que traen. Ok. Porque lo que es importante saber en esta situación, que no sabemos si va a pasar o no, pero la mayoría de las órdenes de deportación son nomás órdenes administrativas. Ok. Entonces, no son órdenes firmadas por un juez estatal o federal de arresto. Sí son órdenes de deportación, pero no les da al gobierno el derecho a entrar a una casa, a un hogar, a arrestar a alguien. Bueno, es diferente si la orden sí está firmada por un juez estatal o federal, pero uno tiene primero el derecho de ver ese documento. Entonces, por la ventana o si el oficial le puede dar una copia por abajo de la puerta, hay que revisar qué tipo de documento es primero. Y lo que es lo más importante saber es no correr o esconderse uno, no de información falso, no de nombre falso, no presente documentos que sean falsos porque eso va a ser la situación peor. Ok, entonces para ver si te estoy entendiendo. Hay dos tipos de orden de arresto, pudiéramos decir. La administrativa, en esta no tienen que abrir la puerta necesariamente. Y la del juez, la que está firmada por un juez federal, que entonces en esta sí se tiene que abrir, ¿correcto? Sí, correcto. Y como decíamos, yo sé que el pánico, luego muchas veces el miedo en esta situación, no que no se dé información falsa porque se le agrega un crimen que en verdad no están persiguiendo en un principio. No nombres falsos, no papeles falsos. Ok, me mencionabas fuera del aire que también es importante tener los documentos guardados a la mano que alguien más sepa. ¿Qué son este tipo de precauciones para tener por si las dudas? Bueno, como habíamos hablado antes, todos ahorita tenemos todos los números de teléfonos, nombres de familiares y amistades en nuestros teléfonos. Y una de las cosas que le van a quitar cuando lo tengan a uno detenido es su teléfono. Entonces es mejor si uno se puede memorizar los teléfonos más importantes de familiares o de la escuela, de donde van sus hijos. Lo que usted piensa que es, aunque sea un número de teléfono, que sea más importante. Y también uno puede tener una lista escrita que se puede llevar uno con los oficiales, con esos nombres y números de teléfono. Pero también cuando ven, si lo arrestan los oficiales, todavía tiene uno el derecho de mantenerse con silencio. Permanecer en silencio, ok. Y como hablamos la última vez también, que uno no debe de correr o dar información falsa. Y también tiene uno el derecho de pedir un abogado, hablar con un abogado. Y bueno, los derechos normales que, como le dije, no importa si es uno emigrante o ciudadano. Todos tenemos los mismos derechos. Ok, entonces nomás para recapitular. Tenemos derecho de guardar silencio, de pedir abogado y de contactar a alguien en este caso de emergencia, ¿cierto? Sí, claro. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. Se nos está terminando el tiempo, pero quiero aprovechar y mencionar que vamos a tener links para páginas de internet, desde luego, en nuestra cuenta de Facebook. Estos links te llevan hacia una guía sobre tus derechos en relación a contacto con agentes de inmigración. Te puedes ir al Facebook ViveFelizSD. Si nos estás viendo por el video, también aquí están apareciendo los links en pantalla. O hay una operadora 24 horas para emergencias. El número de teléfono es 619-536-0823. 619-536-0823. Reitero, ahí están los datos en la página de Facebook. Facebook.com diagonal ViveFelizSD. Nelly, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Que esta no sea definitivamente la última vez que te veamos, que te veamos muy pronto, porque es un tema muy amplio. Sí, claro. Perfecto, muchísimas gracias. Vámonos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Esto es ViveFeliz a través de Amor102.9. Amor102.9.